Música Con la interesante exposición de la destacada psicóloga Eugenia Weinstein denominada El peso del alma en la vida cotidiana se dio inicio a la quinta versión del seminario Una mirada al alma que organiza el programa de artes liberales de la Universidad Andrés Bello seminario que busca que los propios participantes puedan reflexionar de ellos mismos con una mirada más profunda desde distintas visiones del conocimiento en función de temáticas relativas a la búsqueda del ser humano y su desarrollo espiritual Creo que todas las personas en el fondo sienten permanentemente una inquietud por el sentido de la vida, por el sentido del ser humano por el alma en sí, por la espiritualidad y quieren detenerse un poco en la rutina de sus vidas y detenerse a pensar Aquí es el espacio para poder hablar libremente del alma y de muchos otros temas que están en la vida cotidiana que están en la mente de las personas para los cuales no nos damos tiempo o los consideramos poco, digamos, poco cool como dicen los diálogos porque son temas muy trascendentes y para ello qué mejor que traer acá importantes y destacados intelectuales filósofos, teólogos, psicólogos, antropólogos que han avanzado más en este camino de descubrir el sentido de la vida y que tienen mucho que decirnos desde distintas miradas En su exposición, la autora de diversos libros de psicología profundizó las diferentes situaciones que hieren al alma tales como la tristeza, la soledad, la angustia, las crisis y los cambios drásticos para los cuales muchas veces nuestra alma no está preparada lo que fue retratado posteriormente con las obras del destacado pintor Edward Mund El alma es lo más profundo, lo más verdadero lo más íntimo de nosotros es la expresión de vida es el aliento que da la vida entonces al reflexionar, al compartir al pensar sobre estos temas las personas yo creo que se empiezan a conectar con su propio proceso interior Algo que sin lugar a dudas les ocurrió a los cientos de asistentes que inundaron el auditorium José María Aznar quienes una vez terminada la sesión manifestaron lo mucho que significaron las palabras de Eugenia Weinstein sobre todas aquellas referidas al dolor que ocasiona la muerte me encantó, encuentro que Eugenia Weinstein es una gran psicóloga además el tema me llegó mucho porque justamente como trabajo con adultos mayores pienso que a la gente hay que prepararla y alimentarles el alma porque es lo que más te acompaña en la vida me pareció muy entretenido confirma la calidad, la claridad de Eugenia Weinstein creo que tocó tópicos que sencillos y profundos y que me arrepentieron excelente, me gustó mucho porque en realidad en el área que uno trabaja está siempre en contacto con el ser humano y esta parte es una parte importantísima vivimos en un mundo agitado, consumista y materialista que sin darnos cuenta nos hace dejar de lado lo más trascendental nuestra esencia por esto queremos invitar a todas aquellas personas que estén interesadas en descubrir lo más fundamental que tiene el ser humano a que asistan a esto que es una mirada al alma 2008 que vengan cada martes a partir de hoy 22 de julio a la casona Las Condes donde habrá siempre a las 7 y media de la tarde una persona destacada que dará su visión que nos mostrará otro aspecto y que nos hará pensar y sobre todo reflexionar sobre el sentido de la vida sobre nosotros sobre cómo enfocarnos mejor hacia nuestro propio futuro en la vida